¡Urtaje! ¡Urtaje! ¿Qué? ¡Hagyuea! ¿No te vayas a hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te vayas a hacer eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? El知那個料 delками. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Que la gente se senta. Esta es ? Hemos que te das... hitla, cuando le sonido del hogar. Se le daba y se titan. Pese, tiene que ser un desigual. Si, le sonido del hogar. ¿Cuál 200 años? ¿Cual es el hogar? ¿Histen del hogar del hogar más o más? ¿Cuál es el hogar de la madre de los hogares? ¿Cuál en el hogar vamos a los hogares? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿The bonita de la hogar? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No, ya está. So, en el estafo, ¿estas acto? ¿Qué está? ¿ HARA HABA? ¿TOLONO TALBAIDOR EH LOLBAIDO HORON DOEM! ¿MODOLLA STADIMV? ¿TÍMV? ¿TÍGES DÍACHO VITERO ENVILARDO? ¿EVILARDO ENVILARDO? ¿DAROAN ENVILARDOEMV? ¿NIERSO HARGO? ¿MAJTA MARAGAHA ALBAAN? ¿NOOHDA LOBAO DIRSCAMO HACO? ¿DO ESO TALO HACO? Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo se quedó en el pegue? Sí, peguejá. En serio. En el peguejá, el peguejá de YouTube está en la idea que no se les da. Pero el peguejá, tú me dieron. Luego, el peguejá está en el peguejá. Y, a pesar de los másuos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Seguí, ha sido el congador. Este es el por lo que está explicando. Nosotros estamos aquí. En el país está aquí detrás de la gente. No, no, no me lo está explicando. Ah, este es bueno? Gracias por ver el video.